Con tus heridas, con la noche las amas, junto al lado, y desde hoy, algo no me he dado. En los ojos de mis poemas, de tristecas y de penas, lo he pensado. Mi Señor, vuelvo a tu lado, ayúdame ya, me ha ayudado, yo me he soñado, de otra vida, de otro amor. Mi Señor, vuelvo a tu lado.